Permíteme contarte sobre algo que está pasando, que tengo que reconocer que para mí era una gran preocupación, y es el asunto de lo que se conoce como deepfake. Deepfake son estos videos donde aparece una persona, usualmente es bien conocida, una celebridad, alguien importante en ciertos círculos, y entonces sale en este video diciendo y haciendo cosas que uno se pregunta como que, ¿Cómo es posible? ¿Esta persona dijo qué cosa? ¿Hizo qué cosa? Y resulta ser que eso nunca ocurrió porque ese video es deepfake, o sea, es un video generado artificialmente utilizando un montón de, digamos, pietaje, o sea, video y audio existente de esa persona, en la cual una computadora decidió microcortar aquí, microcortar aquí, este pedacito de video con este pedacito de audio, y entonces alinearlo para que, o sea, y entonces todo se ve súper real, y tú y uno pues puede decir, ya che, no puedo creer que esa persona hizo tal cosa, pero resulta ser que no es cierto, que es fake. Bueno, pues Intel hoy nos ha dado la noticia de que ha desarrollado un nuevo sistema, en el cual, escúchate esto, busca con una precisión de un 96% identificar, identificar si un video es deepfake, y con 96% para mí, me suena como que eso es prácticamente seguro, de que vas a ver cómo es, si ese video es real o es mentira. Y entonces pues está súper interesante, déjame por esto fullscreen, está súper interesante cómo lo lograron. ¿Cómo fue? Porque no es, ah, este, bueno, el píxel que está en la posición número 1428, y el que está en la posición 1429, pues hay una diferencia entre uno y otro, sí. Eso parece algo muy fuerte para mí. No, 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 o sea, está brutal, déjame apagar esto que está aquí, y para que podamos ver esto mejor, déjame ver. Sí, porque es que es un tema bien abarcador, porque sabemos que ahora mismo eso se está dando mucho. Uno ve videos y uno dice, no, no, es que no ha salido ninguna noticia, porque hubiese salido en la prensa ese video, porque está tan viral, pero no hay ningún medio verídico que afirme que esa persona dijo eso. Salen los programas de chismos por equivocación, la televisión le da también pauta a este tipo de videos, porque puede confundir a cualquiera, es como tú dices, a mí me ha pasado, yo he visto cosas que yo me las, a veces yo digo, pues, ¿cómo podemos comprobarlo? Pues, esta aplicación me parece que cae como, ¿es una aplicación o es una...? Es todo un sistema, no es una aplicación, es algo, un sistema de Intel, el cual, pues, corre en computadoras, que corre en computadoras, pues, que ellos han desarrollado, y entonces, mira cómo es que funciona. Es que es la cosa que todos los seres humanos tienen, y algo que es generado, artificialmente no, las venas. ¿Qué? Este sistema analiza las venas en el rostro de la persona, y determina si eso que estamos viendo tiene sangre corriendo o no, y así es como sabe, esto estoy simplificándolo, pero así es como sabe si ese video es fake o no es fake, simplemente analizando la sangre que corre por nuestras venas en ese video, que mediante este sistema puede detectarlo, y entonces, pues, ahí es donde se da la magia de determinar si ese video es real o no, y hasta con maquillaje, que ahí también estamos viendo la demostración. Y no importa la iluminación, básicamente, ni nada, es que se nota la diferencia, ellos identificaron. Correcto, y es un sistema que se llama PPG, y la palabra que quiere decir esa sigla, es un poco complicada para yo decirla, yo te digo ya mismo, pero es una tecnología que se llama PPG, y básicamente lo que hace es determinar si hay sangre corriendo por el rostro de la persona, y ahí se puede distinguir si en efecto eso que estamos viendo es real o no, o sea, si fue una persona que dijo esto, pues no lo es. En otras palabras, con 96% de precisión, según Intel, ellos dicen que pues... ¿Y qué computadoras son? ¿Son unas específicas, Wilton? Sí, son computadoras poderosas que corren este software, pero no dudo que con el pasar del tiempo, pues este tipo de programación o de programa, pues entonces se convertirá en algo, por ejemplo, se me ocurre que esto pudiese comprarlo YouTube, y de esa manera ayudar a reducir la desinformación al detectar videos que puedan ser deepfakes. Este, realmente esto no es algo que tú vas a tener corriendo en tu celular, en tu computadora, esto más bien es para, yo lo veo corriendo en plataformas de video, donde este tipo de tecnología va a ser útil en detectar aquellos videos que puedan ser falsos antes de que lleguen a la gente para que los consuma. Claro, y se viralice. Por ahí va la cosa.